Desde que te vi por primera vez sonreír, desde que oí tu voz y vi tus ojos brillando en la noche No dejo de pensar y soñar Imaginar todo lo que pretendo hacerte Porque todo en vos me gusta tu forma de caminar Y la manera en la que hablas y esa remera rotosa te queda Tan sensual, desigual Irradiás, desinteresada, desprolígida Y la manera en la que hablas y esa remera rotosa te queda Y la manera en la que hablas y esa remera rotosa te queda Y la manera en la que hablas y esa remera rotosa te queda Y la manera en la que hablas y esa remera rotosa te queda Y la manera en la que hablas y esa remera rotosa te queda Y la manera en la que hablas y esa remera rotosa te queda Hoy soñé con vos porque extraño mucho tu voz Quiero oír tu respiración y cantarte algo al oído Sos tan especial, natural, original Tan hermoso y desprolijo que quiero cerrarme en el baño con vos Mientras la gente afuera pasa sin imaginar lo que estamos haciendo adentro Vos y yo, oh mi Dios, por favor Quiero beber de tu fuente mi amor Y la manera en la que hablas y esa remera rotosa te queda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.